¿Cómo se aprobaron el proyecto de presupuesto? Bueno, ya era un cierre muy anunciado. Era claro que no iba a haber ninguna forma de que se pusieran de acuerdo estas dos partes. Por más que trataron de hacerlos entrar en razón, no se pudo. Y el líder de los republicanos, John Boner, que supuestamente debería tener una posición más imparcial en esto, pues estuvo capturado o está capturado todo el tiempo, ha estado capturado todo el tiempo por la extrema derecha, que es el tipari. Y de ahí surge el gran problema de ni siquiera poderse poner a discutir o hablar o una actitud de querer resolver el problema. Nunca se vio esa actitud, sino siempre se vio la actitud de llevar las cosas al extremo, como ya lo estamos viendo. Entonces sí, fue un cierre muy anunciado desde el fin de semana, que obviamente en la madrugada del domingo, cuando ya hubo otro nuevo proyecto, que era realmente el mismo de las Cámaras de Representantes, y el Senado el día de ayer no lo aprobó. El presidente ya empezó a decir esto lo que vamos a hacer. Ayer por la tarde dio un mensaje a la Nación o una declaración donde ya estipuló claramente las partes que van a ser cerradas, clausuradas. La NASA está cerrada, todos los centros de investigación científica que están en manos del gobierno federal están cerrados. Todos los museos, el complejo más grande de museos del mundo, que es el Smithsonian, aquí en Washington, tiene cerradas todas sus puertas. Eso obviamente tiene un gran impacto en el turismo. Washington tiene un alto ingreso por turismo. Todos los parques federales, los parques nacionales en todo el país están cerrados, están pidiendo a la gente que está tapando ahí, que es muy común en este país, que se retire, que van a cerrarlos. Muchos están resistiendo a ser evacuados por la situación que existe. Entonces sí, es un verdadero espectáculo para el mundo, que la nación que se dice la nación más grandiosa del mundo, la potencia económica, la potencia militar, esté en una situación, pues de, no quiero ofender a nadie, pero de república bananera prácticamente. Pues ahí está, alusión que en su momento de estos días, escuché también en voz de Obama, ¿no? Sí, fue el senador Rey, creo que el que dijo que... ¿No fue Obama? No recuerdo eso, Carmen, tendría que... Pero bueno, alguien aludió la frase que acabas de usar. Sí, yo se la escuché al senador Rey, que es el presidente del Senado, que dijo algo así, como estos no son republicanos, son bananeros republicanos, algo así. Banana Republicans, le llamó. Pero sí, este, ha habido un gran intercambio de, este, pues de ese tipo de frases, porque refleja la enorme frustración de los políticos, que finalmente es la extrema derecha, pasándole de cobrar a Obama, el Obamacare, que nunca quisieron, pero que finalmente fue aprobada y que ni tampoco es la maravilla del mundo, este Obamacare, porque no es una cobertura universal. Simplemente lo que entra en vigencia el día de hoy es la posibilidad, la oportunidad de que 40 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico puedan ir al mercado abierto, como le dicen aquí. Y hay opciones, entras al internet y buscas la mejor opción para tu situación particular y compras con ese, con pólizas más bajas, o sea, tarifas más bajas, un seguro de médico. Pero no es el gobierno el que está dando el seguro médico, ni mucho menos, como en los países europeos. Eso es lo que hubiera querido Obama y algunos de los demócratas más progresistas o liberales, pero pues se logró, se aprobó lo que se pudo. Y aún con eso, aún con las limitaciones del Obamacare, quieren eliminarlo, ¿no? Y bueno, si es una situación muy difícil, espero yo que se pongan de acuerdo en llevar el tope de la deuda de Estados Unidos en dos semanas, un poquito más de dos semanas, para que no haya un incumplimiento de pagos del gobierno federal que tenga, obviamente, repercusiones gravísimas sobre la economía, sobre las finanzas internacionales, Carmen. Pues ahí está, Dolly, estaremos muy, muy al pendiente de toda esta situación y te agradezco mucho tu presencia, como siempre. Gracias, Dolly, y buenos días. Gracias a ti y buenos días, Carmen. Gracias, Dolly. Y mientras gran parte, pues, del gobierno de los Estados Unidos se detuvo en este primer minuto de este martes, Barack Obama, como decíamos, envió un mensaje a los militares, ya en la madrugada, diciendo que presionará al Congreso para que vuelva a abrir al gobierno tan pronto como sea posible, en esta que es la única respuesta, la madrugada de este martes, al fracaso del Congreso para evitar el cese de las funciones del gobierno, asunto que no ocurría desde hace 17 años. Obama envió estos comentarios a las tropas en este videoclip de unos tres minutos. No mandó un mensaje a los congresistas, sino a las tropas estadounidenses. Y, bueno, pues, en este video no hace referencia alguna a los republicanos, que, bueno, pues, lograron descarrilar precisamente todo esto después de un muy intenso y ríspido debate entre las cámaras de representantes, donde la parte republicana es mayoría y el Senado, que tiene mayoría demócrata. Desafortunadamente, el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad, dijo Obama, no pudo aprobar un presupuesto, y como consecuencia, gran parte de nuestro gobierno ahora debe cerrar hasta que el Congreso lo financie de nuevo. Parte de este mensaje de tres minutos de la madrugada de este martes, del cual le presentamos este fragmento en la traducción y voz de Agustín Paniagua, de nuestro equipo de noticias MBS, en esta emisión. Como presidente de Estados Unidos y como su comandante en general, he trabajado para asegurarme de que tengan la estrategia, los recursos y el apoyo que necesitan para completar las misiones que nuestra nación requiere de ustedes. Y en cada ocasión, ustedes han asumido su responsabilidad y la han realizado con coraje, con habilidad y extraordinaria profesionalidad. Por desgracia, el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad, no ha logrado aprobar el presupuesto, y como resultado, gran parte de nuestro gobierno debe cerrar hasta que el Congreso apruebe los fondos nuevamente. El secretario Hegel, el general Dempsey y sus comandantes tendrán más información sobre cómo esto los afecta a ustedes y a sus familias. Hoy quiero hablar directamente con ustedes sobre lo que sucederá a continuación. Los uniformados permanecerán en el estado de derecho normal. Las amenazas a nuestra seguridad nacional no han cambiado y tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. Las operaciones militares continuarán, así como nuestros esfuerzos en Afganistán. Si están sirviendo, vamos a asegurarnos de que tengan lo que necesitan para lograr el éxito en sus misiones. El Congreso ha aprobado, y yo voy a firmar, una legislación que asegura que ustedes tengan sus cheques a tiempo y vamos a solucionar cualquier impacto que este paro tenga para ustedes y sus familias. Los teléfonos de noticias.